Fuerte lluvia de Navidad de Javabel, bienvenido al centro, pero está muy fuerte la lluvia. Fuerte lluvia de Navidad de Javabel, bienvenido al centro, pero está muy fuerte la lluvia. Fuerte lluvia de Navidad de Javabel. Fuerte lluvia de Navidad de Javabel, bienvenido al centro, pero está muy fuerte la lluvia. Fuerte lluvia de Navidad de Javabel, bienvenido al centro, pero está muy fuerte la lluvia. Fuerte lluvia de Navidad. Fuerte lluvia de Navidad de Javabel, bienvenido al centro, pero está muy fuerte. Gracias por ver el video.